Jorge López, que Dios lo ha elegido hoy en esta noche a traer ese mensaje que Dios nos tiene hoy. Sabemos que a lo mejor va a ser un mensaje que nos va a llegar a nuestra alma, a nuestro corazón, ya que ahorita se sintió el Espíritu Santo, reportaleciendo esos corazones, como decía nuestra hermana. Esto es poquito de lo que el Señor nos tiene. Vamos a orar por nuestro hermano Jorge, les pido por favor que si nos ponemos de pie y entendemos nuestra mano hacia Él para orar por Él. Espíritu Santo, Padre Celestial, Madre Santísima, en este momento pedimos por tu Hijo que has elegido hoy en esta noche para traer ese mensaje que va a tocar corazones hoy en esta noche. Familias, matrimonios, hogares, en tus manos están. Le pedimos una bendición especial, que lo honras de pies a cabeza, que toda palabra que salga de sus labios, Señor, sea palabra que distingue, palabra tuya, a nosotros abre nuestro corazón, entendimiento y sabiduría para poder llevar ese mensaje que nos tienes en nuestra alma, en nuestro corazón, para poder llevarlo allá afuera, Señor. Le pedimos que bendigas a Él, a su esposa, a sus hijos, a su matrimonio, a su hogar, a sus finanzas, todo lo que le has dado, Señor. Y sobre todo, que siempre te digas sí, a donde quiera que lo lleves, a llevar tu palabra, Señor. Bendícelo y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¿Está bien? Ok. ¿Cómo están hermanos? No se me duerman, no se me duerman porque el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros. ¿Quién lo cree así? Amén, gloria a Dios. Pues sí, mis hermanos, bienvenidos una vez más en el nombre de Cristo Jesús, que es por Él y es Él el que nos tiene en este lugar, en esta tarde. Una tarde que Él ha escogido para que tú estuvieras aquí escuchando su bendito mensaje. Y hoy, pues, su servidor ha sido el elegido para estar llevando ese mensaje que Él ha puesto en mi corazón, en mi mente, lo que Él me ha enseñado a través de estos días para que ustedes lo puedan disfrutar. Y para que cada uno de nosotros podamos aprender un poquito más de cada enseñanza que Él nos trae a nuestra vida. Amén. Bueno, los que no me conocen, porque algunos del Corio pienso que a lo mejor no me conocen, mi nombre es Jorge López, sirviéndole al Señor ya como por 16 años, misionando, yendo a donde Él nos manda. Y hoy, pues, me mandó aquí y aquí estoy. Una vez le dije en algo que Él hizo tan grande en mi leo, Señor, de aquí en adelante, yo nunca podría decirte que no a donde tú me mandes. Así como un día me tocó dormir así afuera de una casa, por allá en México, en la sierra, debajo de un árbol, ¿qué importa? Cuando le decimos que sí al Señor debe ser un sí y no nomás para venir aquí, como ahorita que hay ese calor afuera y está el aire acondicionado, o que se hace frío y está el calentón. No, mis hermanos, cuando uno le dice que sí al Señor es para siempre y donde sea y con quien sea. Amén. Hagan un fuerte aplauso a Cristo Jesús. ¿Quién vive, hermanos? ¿No se oye quién vive? Que se siente ese poder del Espíritu Santo, hermanos. Porque solamente el que no le abre la puerta del corazón a Dios, el Espíritu Santo no puede hacer nada en ti, en tu corazón. Pero si tú decides, si a lo mejor nunca lo has decidido, pero hoy decides hacerlo. A lo mejor creías que lo habías hecho, pero no estaba seguro. Pero si hoy lo haces. Yo te aseguro en el nombre de Cristo Jesús, que como dice en su palabra, que Él no defraudará a todo aquel que cree en Él. Amén. Gloria a Dios. Y todo lo que se va a hacer aquí en esta noche, es para agradar a Dios, para darle la gloria. Y lo voy a tratar de no moverme tanto, porque como que no han tratado bien los micrófonos, los cables y están un poco lastimados. A lo mejor, como nuestros corazones, hermanos. A veces así está nuestro corazón, está nuestra vida. Lastimados, que con cualquier movioncito que se nos da, nos duele. Así están esos cables. Miren cómo Dios a veces usa cosas para poner ese ejemplo, ¿verdad? Hoy, esto si los toco tantito, ahí donde los junté, hace un desorden. A veces nuestra vida está hecha un desorden, mis hermanos. Pero por eso, Dios nos llama a estar aquí ante su presencia. Gracias a Dios, que todos los que hay amado del pueblo, así como su servidor. Señor, no me gusta decir laico, porque yo pienso que los que han mirado el significado de esa palabra, está un poco feo. Yo simplemente digo que soy un servidor de Dios, así como todos ustedes que han decidido eso. Así es que, mis hermanos, hoy el mensaje es para ti. Hoy lo que el Señor ha puesto en su palabra para compartírselos a ustedes, es para ti. Así que vamos a pasar, pues, a la palabra de Dios, porque si no, se nos ve el tiempo y hay que aprovechar que nosotros podemos, queremos, como servidores, compartir temas abiertos. ¿Qué quiere decir un tema abierto? Que la iglesia nos da la oportunidad de poder compartir de todas las necesidades habidas y por haber en la comunidad. Amén. Bueno, mis hermanos, miren que hoy el tema que yo les voy a compartir se ha titulado, esto lo platiqué mucho con el Señor, muchos días, y me traía para allá, me traía para acá y me daba como tres temas diferentes. Le digo, Señor, pero ¿puedo compartir solamente de uno? Porque a veces no entendemos nosotros un solo tema, y si les hago unos chilaquiles no lo van a entender, ¿verdad? Entonces, miren, el título de este tema es, La gloria de Dios llegará a ti. Y hoy la misma palabra del Señor nos va a enseñar cómo es que podemos hacer que esa gloria de Dios pueda llegar a ti y hacia los demás. Amén. Y para eso los que traigan su Biblia, que pienso que todos la deberían de traer. Es como un mecánico que va a su trabajo, va a su trabajo y no se lleva a su herramienta, va a componer un carro y no se lleva a su herramienta. Entonces, ¿a qué va? No va a poder trabajar así nosotros. Nosotros, hagamos lo que hagamos, si llevamos la palabra de Dios, mucho mejor. Vénganse para acá todos para enfrente. Miren que cuando llega uno a viejito, ni yo voy a poder escuchar a ustedes si están hablando algo allá de mí, y ni siquiera los voy a poder mirar. Vénganse para acá en obediencia, vénganse para acá. Fíjense que yo le pedía mucho al Señor, a través de nuestra Santísima Virgen María, desde que Él me llamó a compartir este tema, a que les hiciera esta petición. Miren, mis hermanos, todos esos días que yo estuve orando por ustedes, yo le pedía al Señor, les voy a pedir en el nombre de tu Santísima Madre, que si quieren, hoy no intercedan. Fíjense, hoy no intercedan. Porque María Santísima ya estuvo intercediendo muchos días por ustedes, porque quiere que cada uno ponga atención, y que cada uno en obediencia, si obedece a su mamá, se vengan acá enfrente. Ese es el mensaje que yo tenía de la Virgen. Allá ustedes, ya estén cada quien, si somos obedientes o desobedientes. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, Isaías 40. Del 28 al 31. Y dice la palabra de Dios así. ¿Acaso no sabes o no lo has oído? Yahvé es un Dios eterno, que ha creado hasta los extremos del mundo. No se cansa ni se fatiga. Y su inteligencia no tiene límites. Él da la fuerza al que está cansado, y robustece al que está débil. Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan, y hasta pueden llegar a caerse. Los que en él confían recuperan fuerzas, y les crecen las alas como águilas. Correrán sin fatigarse. Y andarán sin cansarse. Palabra de Dios. Miren, mis hermanos, no hay más claro que podamos escuchar que la palabra de Dios. En estos tiempos estamos atravesando un tiempo, el mundo está atravesando un tiempo de un cansancio espiritual que no podemos con él. Aún, aún los servidores, aún los servidores, porque han desaparecido. ¿Y eso qué es? Eso es cansancio. ¿Pero saben por qué? No porque no se les haya hablado de Dios. No porque no haya habido alguien que haya podido llegar con la palabra de Dios a su corazón. No porque Dios no haya hecho nada en ellos. Dios siempre hace cosas grandes en cada uno de nosotros. Pero mucha gente, y lo podemos mirar aquí, los dos primeros viernes del mes, mucha gente. Seguimos a los hombres. No nos damos cuenta que el que está siempre aquí, todos los días del mes, se llama Jesús sacramental, para el cual yo les pido un fuerte aplauso. Un aplauso fuerte para el que debemos de creer solamente. En él debemos de creer, hermanos. Claro que Dios, que Jesús, Eucaristía, usa cada persona. ¿Para qué nos usa? Para traer el mensaje, para como dice la palabra de Dios, que a través de nuestras manos sucedan todas las cosas que él quiere que le sucedan a su pueblo. Pero nos hemos cansado. No queremos regresar. Ahorita, mis hermanos, miren allá donde yo me cambié a vivir. Como ya me agarra lejos mi trabajo, yo allá voy a hacer ejercicio, según yo, ¿verdad? Este, a veces, pero en las tardes. Y en las tardes va mucho joven. En estos primeros versículos, yo los quiero enfocar en la juventud. Allí hay mucho joven. Y yo siempre estoy observando, tratando de tener una oportunidad de poder hablar con uno. Yo los estoy mirando y yo me doy cuenta cuál es el que necesita una palabra de aliento ese día. A veces yo me quedo sentado y en decir, pues este a qué viene. Pero yo tengo dos trabajos donde yo ando. Debo de llevar ese mensaje para aquellos que están cansados, como dice la palabra de Dios, que muchos jóvenes están cansados y hasta se caerán. Ahorita hay tantos jovencitos que están lejos de la bendición de sus padres, de su padre, de su madre. Ando a decir, ¿cómo es eso? A ver, explícanoslo. Porque un hijo siempre debería estar bajo la bendición de los papás. Pues miren, conocí a esta niña de unos 17 años. Ella vagaba por las calles, dormía aquí, dormía allá. Yo le pregunté, ¿y tu mamá? Pues ahí anda para ir para acá también con uno y con otro, dice. Yo a veces me quedo con mi abuela, yo a veces me quedo con ella, a veces hasta en el parque me ha tocado dormir 17 años. Le digo, ¿y tu papá dónde está? Y dice, pues yo no lo he conocido, nunca lo he mirado, ni siquiera me han dicho dónde está. Pero un día, por cosas del destino, nos enteramos que había una posibilidad de que lo pudiera conocer, que había una posibilidad de que fuera su papá. Y la pusimos a investigar y investigó, estaba en un centro de rehabilitación, toda su vida en las drogas. Así hay mucha, mucha juventud ahorita. Para mí son unos niños todavía, que están lejos de la bendición, de la bendición de sus padres. Y allí es donde cada uno de nosotros podemos ir a darles esa palabra y animarlos y hacerles sentir que esa gloria de Dios puede llegar aún a sus vidas. Que esa gloria de Dios aún la pueden saborear. Que esa gloria de Dios aún tú se la puedes mostrar. Que esa gloria de Dios es real, que no es una mentira. Que basta que tú lo creas y tú quieras aceptar ese pedacito de gloria en tu vida y tú lo vas a tener. Para mí ha sido muy triste, me he enfocado ahorita mucho en la juventud. Me he enfocado mucho en la juventud por esa razón. Porque he tenido varias experiencias con jóvenes que yo he platicado. Hoy, exclusivamente en la mañana, estaba platicando con otra niña. 18 años iba a cumplir también, va a cumplir 18 años. Y yo les hago las mismas preguntas. Siempre yo llego motivándolos porque están allí, porque están haciendo algo bien para su salud. Yo los motivo a que sigan allí y ya cuando llegue el momento, cuando ellos ya se sienten en confianza conmigo, yo les empiezo a preguntar cosas. Y le preguntaba lo mismo, oye, si tu mamá, ¿cómo está? No, dice pues, mi mamá ni se acuerda de mí, fue y se rentó un hotel allá en Palm Springs. Dice que tiene, ¿sabes qué? ¿sabes qué tanto? Ella no quiere saber de mí. Cualquier cosa que yo pregunto a ella, que yo quiero saber, ella nunca tiene el tiempo para mí. Le digo, ¿y tu papá? Y las mismas palabras de la otra niña que conocí, esa mujer también, igual, con uno y con otro y con otro, pero lo más triste que me compartió en este día, que esta niña tiene un hermanito, ella tiene un hermanito, que ella desde los cuatro o cinco años fue mamá de su hermanito, porque su madre nunca estaba en la casa, porque siempre llegaba drogada, llegaba borracha con un hombre y con otro hombre. Y si nosotros nos teníamos que encerrar, dice, porque nos daba miedo todo lo que hacían allí. Le digo, ¿y tú dónde vives ahorita? No, dice, yo ya me salí de mi casa, me corrieron. ¿Cómo que te corrieron? Le digo, ¿por qué? Le digo, ¿cómo puede haber un padre, una madre, que corra a una niña hermosa así como tú, tan jovencita? Dice, pues ahora se encontró a un, a un, pues aquí les dicen novios, ¿verdad? Les dicen novios, yo creo que a lo mejor así es. Se encontró a otro novio y como él trabaja en el gobierno, tiene su placa, él tiene su traje, dice, anda en su patrulla, es un servidor público, dice, él empezó a abusar de mí. Yo le dije a mi madre, dice, y ella no me creyó a mí, ella le creyó a él y me dijo que si yo iba a seguir levantándole falsos a su novio que era una persona recta, correcta, porque estaba en el gobierno, que yo me tenía que ir de la casa y si yo, pues me tuve que salir, me fui a la calle también. Mis hermanos, vayamos en busca de esos jóvenes, ellos te necesitan a ti, ellos me necesitan a mí, hagan un espacio así como yo lo estoy haciendo, que no sea nada más el domingo que viene una misa o el viernes que viene al grupo de oración, que se sienta un envuelto de las cosas de Dios, Dios te ha dado suficiente material en tu vida para que puedas hablar con un joven, ellos nos necesitan, se están cayendo en pedazos, es tan doloroso mirar eso mis hermanos, a mí se me quiebra el corazón y a veces es imposible, es imposible sentirse uno como un roble, como un fierro para no sentir ese dolor, porque casi a diario yo platico con un joven diferente, allí hay mucha juventud, mucha juventud y qué bueno que están allí, pero qué bueno que hubiera muchas personas que los buscaran, que estuvieran con ellos en ese momento en que se sienten cansados, es tan triste escuchar como a una jovencita tan joven, esos padrastos llamados padrastos que les nombran en estos tiempos, les estén abusando, les estén ultrajando sus sueños, que tienen que correr de la casa por su vida, y nosotros bien a gusto, ya no queremos saber del grupo de oración, no, porque puros hipócritas ahí, pues gloria a Dios que el Señor así nos acepta como hipócritas que somos, porque el uno perfecto, el único perfecto se llama Jesucristo y el día que lleguemos a entender eso, que dejemos de poner la mirada en el que está acá enfrente, ese día muchos de los que servían aquí antes van a regresar a Cristo, porque no están dejando a los coordinadores, no están dejando a los que vienen a predicar, no, están dejando a Jesucristo, porque una vez nos hizo el llamado igual que los apóstoles, donde les dijo vayan y prediquen el Evangelio hasta los confines de la tierra, y yo en esas lecturas, hay dos lecturas, dos pasajes, yo no he podido encontrar que diga ve un mes y ya retírate, ve dos meses y ya retírate, ve cinco años y ya salte de la iglesia, ya no trabajes, no, Él nos hace el llamado, nos envía para siempre, nosotros somos los que nos estamos perdiendo de poder tener esas experiencias hermosas, donde Dios nos habla a través de los que encontramos ahorita que no se saben valer por sí mismos, cuántas de esas niñas no han sido violadas allí en los parques por los jovencitos, llenos de marihuana, llenos de demonios, por los vicios, ¿por qué? porque están solas, porque no hay nadie que las proteja, porque los que estamos bien cómodos acá ni nos acordamos, porque todo se nos hace bien ya con venir aquí, ¿cuántos de los que vienen especialmente los domingos, los días que viene el Padre Eduardo aquí a misa, ¿cuántas de esas personas? pregúntate tú allí en tu corazón, saben verdaderamente cada paso de la misa y por eso están aquí, pregúntate, ¿cuántas de esas personas verdaderamente conocen lo que es la santa misa? Y si no están aquí es porque no conocen, si conocieras, ay, pero como dice Dios, es que mi pueblo perece por falta de no de fe, no, por falta de conocimiento, así dice la palabra de Dios y no le podemos cambiar, si por falta de conocimiento, ¿cómo van a tener fe? que bueno que mencionó la fe, ¿cómo van a tener fe? si nosotros no les ayudamos a encontrar la fe, es nuestro trabajo llevarlos a todos aquellos que están viviendo en un mundo extraviado en estos días, a reencontrarse con esa fe, gracias por mencionar esa palabra, Dios se la puso en el corazón y en la mente, Él no se equivocó, ni nosotros en este momento, ¿por qué? porque Dios nos está guiando a través de su Espíritu, Él sabe los puntos que debemos de tocar en nuestro corazón, llevémosles una probadita de esa fe, a todos aquellos, pero busquémoslos, los jóvenes y esperamos que todos vengan aquí, no van a venir, la mayoría de la juventud no quiere saber de Dios, les aburre saber de Dios, pero ¿por qué? porque no somos capaces de encontrar el momento preciso para poder acercarnos a ellos y darles esa palabra que les haga sentir que esa gloria de Dios está tan cerquita de su vida amén dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús así mis hermanos así es que vamos a poner mucha atención en ese llamado que el Señor nos hizo un día para poder ayudar un poquitito pero poder salir poquito más allá adelante Dios Dios te va a poner el lugar la familia la persona con que tú puedas acercarte háganle como le haga yo como le hago yo yo no llego y les digo oye mira Dios te quiere decir esto no me van a correr uno debe de ser muy precavido para hablarle a la juventud dales la confianza y ellos solitos te van a dar el momento el punto en que tú vas a poder empezar a darles esa bonita palabra esa hermosa palabra de esperanza de que también pueden vivir así como nosotros en los momentos difíciles un poquito de la gloria de Dios en su vida porque quien de nosotros no ha tenido momentos tan difíciles tan tristes y hemos sentido esa gloria de Dios bajar en nuestras vidas yo creo que todos los hemos sentido hace unos días mis hermanos miren yo sentía que tenía ganas de de estar como allá en ese cerro allá en la punta de aquel cerro mero arriba y gritarle a Dios así como lo hacían nuestros antepasados que se subían al cerro más alto y le gritaban y decían Señor ahí le gritaban todo lo que querían todo lo que sentían pues ese es el momento cuando yo estaba sintiendo eso yo sentí que algo me decía así como una voz me decía tan fuertemente mi hijo este es el momento que yo quiero estar a solas contigo tenemos que sacar un momento para estar a solas con Dios para pedirles a guía que necesitamos para poder llevar ese pedacito de la gloria del Señor que Él te va a entregar a ti cuando tú estés allí a solas con Él cuando tú estés en lo más cansado de tu vida cuando tú crees que esa caída que te has dado es la que ya no te va a levantar ya no te vas a poder levantar que no la vas a poder superar ese es el momento preciso en que Dios quiere hablarle a tu corazón es el momento en el que Él quiere venir a que esté solamente con Él a Él no le podemos engañar a ustedes yo les puedo decir yo desde que conocí a Jesús mi vida cambió todo es una dulzura mis hermanos ni la palabra de Dios lo dice así te has decidido a seguir al Señor prepárate para las pruebas será así de estrés y yo creo los que estamos aquí nos hemos decidido por eso estamos decididos a luchar en medio de la prueba para salir adelante y no solamente para nuestro bien para el bien de nuestros hijos el bien de nuestra pareja el bien de nuestros hermanos el bien de todo aquel aquel que le podamos hablar de Dios por todos tenemos mucho trabajo que hacer mis hermanos dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús porque Él se merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos amén bueno ahora vamos a pasar a segunda de Timoteo para que el Señor no siga hablando y que no sean mis propias palabras ni las de nadie sino que Él siga hablándole a su pueblo permiso ahorita les doy los versículos segunda de Timoteo vamos a a brincar tantito y luego nos regresamos el tres y el cinco vamos a mirar ahorita el tres y el cinco segunda de Timoteo tres segunda de Timoteo uno segunda de Timoteo uno vamos a mirar el seis el versículo seis dice así la palabra de Dios es algo que te viene y te dice a ti es una invitación para ti es personal dice por eso te invito a que revives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos miren mis hermanos cuando nosotros escuchamos ese versículo humedamente luego luego pensamos cuál es el don que Dios me dio a mí y mucha gente ni siquiera conoce ni siquiera sabe ni siquiera está seguro donde ha dado Dios a él o a ella que gracia le ha dado pues a veces oigo que dicen bueno pues a mí yo no sé yo pienso que no tengo dones si Dios no los dio a todos si todos los mismos los tenemos todos todos así lo dice la palabra de Dios pero allí es donde tenemos que discernir qué nos quiere decir teológicamente en ese versículo se los voy a repetir otra vez por eso te invito a que revives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos aquí San Pablo le estaba escribiendo a Timoteo pues mira mis hermanos uno de esos dones de los que Dios puede estarnos hablando en este momento estábamos hablando de la juventud ahorita vamos a hablar de la juventud y de todos nosotros los más grandecitos aquí lo que nos quiere decir el Señor cuando nos dice que nos pide nos motiva a reavivar esos dones que nos dio para qué nos pedirá el Señor avivar esos dones para poder ser unos padres como decía la hermana Marichuy en la fe para poder ser esos padres que un padre yo pienso cuando es verdadero un padre una madre que conoce de Dios que se ha entregado a Dios que se ha esforzado por seguir la doctrina de Cristo la que Él nos dejó la que Él verdaderamente nos dejó no cualquier otra inventada por personas que así lo piensan no todo aquel padre y esa madre le va a enseñar algo bueno a sus hijos y no estoy hablando nada más de los hijos carnales estoy hablando de padres en la fe es como si si yo ahorita les digo yo puedo ser el padre de ustedes en la fe si ustedes quieren porque porque yo me esforzo porque yo reavivo porque yo a cada día hago hasta lo imposible para reavivar esa fe que un día me fue dada que un día me fue enseñada para que para que todos los que me escuchen puedan reavivarse por algo el Señor hoy viene y nos motiva a reavivar nuestros dones para que para poder llegar a ese lugar con una fe firme una fe de amigos que hace un amigo un padre ya les dije un padre es aquel que de todo corazón le va a enseñar a sus hijos lo mejor hablando de la fe un padre puede ser un padre en la fe puede ser ese amigo también que como amigo se acerque a alguien aquí viene algo bien importante que como amigo nos acerquemos a alguien o si alguien se acerca hacia nosotros que podamos ser capaces de revivir de ayudarles si está caído si está en problemas a revivir esa fe que a lo mejor está perdiendo pero que no nos suceda que a veces viene alguien a nosotros porque hay personas que creen que nosotros conocemos mucho a lo mejor si poquito más que ellos a lo mejor poquito pero con ese poquito nos debe de ayudar a poder tener una palabra sensata para ayudarle a caminar con nosotros de nuestro lado de la mano de un amigo y que no sea al revés que en vez de ayudarle con esa mano de amigo le demos una palabra que lo tumbe una palabra que lo desanime más de lo que está una palabra que lo hiera más de las heridas que ya trae una palabra que lo decepcione más de la iglesia de lo que ya está en este momento cuánta gente no se ha decepcionado de la iglesia lo pongo así se los digo así porque así es como lo dicen yo me he decepcionado de la iglesia yo a la iglesia ya no porque no habemos personas capaces de decirles que tú no te tienes que decepcionar de la iglesia tú te tienes que aferrar a Cristo no a los que componemos la iglesia no a los que conformamos la iglesia por eso mucha gente mis hermanos a veces se nos acerca a nosotros y nos dice yo al grupo ya no voy es triste pero es una realidad que se tiene que hablar la verdad tiene que ir por delante yo al grupo ya no voy porque fulanito porque fulanita me trata así de esta manera eso es de veras para que se nos rompiera el corazón para que se nos rompiera el corazón que se nos triturara y le trajiéramos esos pedacitos a los pies de Cristo y que le dijéramos Señor yo reconozco cuánto cuánto yo te he fallado al desanimar a mi hermano al desanimar a mi pareja a mi esposa a mi esposo cuántas cosas tan bárbaras no he hecho yo pero yo quiero reparar todo eso y solamente tú me puedes reavivar para poder ser yo una piedra viva que pueda llevar ese calor al que tiene frío que pueda llevar ese resplandor al que no mira la luz que pueda llevar esa luz al que está viviendo en la oscuridad la oscuridad que se está viviendo en estos días mis hermanos es una oscuridad que poca gente se da cuenta que está en medio de esa oscuridad es lo malo que pocos se dan cuenta pocas personas se han puesto a pensar que esa oscuridad les va a llevar a perder su alma pero nosotros estamos bien nosotros estamos bien cómodos nosotros no queremos ir más allá nosotros no queremos como decía el Papa que tenemos que reavivar el Evangelio renovar el Evangelio no quiere decir que lo cambiemos a nuestra manera no sino que le saquemos esas ideas esas ideas preparándonos de cómo poder llegar a una persona a través del Evangelio para hacerle sentir ese pedacito de gloria en su vida es lo que necesitamos cada uno de nosotros ustedes creen que yo no fallo ustedes creen que yo tengo una vida de lo mejor no mis hermanos a lo mejor mi vida es más triste que la de ustedes con más pruebas que la de ustedes pero a través de esas pruebas yo es como me aferro más al Señor a través de esas pruebas es como yo me siento más fuerte pero en Él porque solo solo me voy a quedar allí nunca voy a tener esa fuerza que necesito si a través de las pruebas no vengo y le digo al Señor solamente tú solamente tú mi Jesús es el que me puede levantar solamente tú eres el que tienes el poder sobre mi vida solamente tú es el que puedes llegar a mi corazón porque yo sin ti no soy nadie tú sin mí lo eres todo lo sigue siendo todo mis amigos en esta en este día en esta noche dice Jesús que Él ya no nos llama servidores que nos ama amigos ahora yo les digo a ustedes mis amigos no por querer llegar con ustedes barbeando como dicen acá no sino para que les quiero dar esa confianza de llegar al que les puede dar todo que lleguen con esa confianza así como le dice amigos con esa confianza de amigo que lleguen a Él y si nos si nos hace falta mucho todavía si se nos ha enfriado si se nos ha acabado ese vino del cáliz el vino del servicio el vino de la sabiduría el vino de saber de entender de conocer los dones que tenemos para compartir si se nos ha acabado todo eso venir a Él como ese amigo y decirle aquí está lo que queda de mí yo a diario así voy y le digo Señor aquí está lo que queda de tu hijo Jorge ya casi no tengo nada mi vasija está vacía pero tú la puedes llenar miren cuando yo me voy a dormir mis hermanos ese amigo del que yo les hablo Jesús sacramentado cada noche me renueva esas fuerzas cuando yo me siento tan cansado y digo Señor ya me voy a dormir de veras que el ser humano de Jorge ya no puede más cuando yo empiezo a hablar con ese amigo me empieza a llevar como si me levantara como si me llevara a otro lugar que no es mi cuarto que no es mi cama donde Él viene y me acaricia donde ese amigo viene y me da la mano donde ese amigo viene ahí a tu casa a tu cuarto y solamente te dice ven sígueme yo voy a renovar todo lo que se te ha malgastado o lo has malgastado en este día yo lo voy a renovar porque yo te amo y ese Jesús te ama tanto mi hermano que si a diario nos recordáramos cuánto nos ama cuando esas lágrimas se nos salen y que se salen de los ojos a veces sin querer por el dolor que puedas estar pasando tanto te ama el Señor que quiere lavar tu alma a través de esas lágrimas dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús que nos ama que nos abraza que nos cobija con sus brazos amén quien vive hermanos quien vive amén bueno pues vamos a pasar ahora aquí tenemos una chancita todavía vamos a poder si puede verdad en Cristo todo se puede amén bueno entonces ahora si vamos a pasar al número 13 en la misma lectura el versículo 3 y dice así doy gracias a Dios a quien sirvo ah que hermoso dale gracias a Dios porque nos llamó a servicio porque nos escogió doy gracias a Dios al que sirvo con conciencia limpia como mis antepasados cuando constantemente te recuerdo en mis oraciones de noche y de día al acorrarme de tus lágrimas siento un gran deseo de verte para llenarte de alegría recuerdo tu fe sincera así era así era tu abuelo lo oí y tu madre Eurice y estoy convencido de que la recibiste de ellos palabra de Dios hermosa lectura esas lecturas yo nunca me canso de leerlas porque cada día me dan más cuando yo estaba preparando los primeros la primera lectura de Isaías 40 sobre la juventud yo le decía al Señor pero por qué me das esta lectura si aquí viene a hablar ya de los abuelos de nuestros antepasados y primero me estaba hablando sobre la juventud pues miren claro más claro no puede estar el Señor te habla cuando tú le abres tu corazón y el Señor me mostraba pues en mi palabra dice que Timoteo recibió esa fe de la cual San Pablo se sentía orgulloso de la cual Timoteo hasta lloraba San Pablo recordaba las lágrimas de mirar la fe las lágrimas que solía le solían salir de los ojos a Timoteo a través de la fe porque le platicaba a San Pablo cómo era la fe y le digo oh Señor entonces ahora sí estoy entendiendo el mensaje entonces si aquí dices que esa fe la recibió de su mamá y de su abuela quiere decir que nosotros como abuelos que nosotros como padres ya adultos a lo mejor tenemos que evangelizar ya a los abuelitos a las abuelitas porque a muchos de los abuelos de las abuelas son a los que los nietos a los que los pequeños escuchan más que a los papás que a la papá que al papá y que a la mamá dice San Pablo yo estoy seguro yo estoy seguro que esa fe tú la recibiste de tu abuela gloria a Dios de tu mamá gloria a Dios y él se sentía feliz porque miraba esa fe realizada en ese hijo de él así como lo nombra su hijo pero hijo en la fe no hijo carnal hijo en la fe él se sentía orgulloso de él y así yo pienso que tenemos que hacer eso nosotros también y yo piense que ya lo empecé a hacer yo cuando recibí ese mensaje pues yo tengo que ponerlo en práctica primero antes de venir a compartírselo mandé un mensaje luego 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 una abuelita mire que Dios nos dice en su palabra es una abuelita que si le gusta escuchar de Dios por eso me atreví como no está cerquitas está lejos entonces tenía que aprovechar el tiempo una abuelita que si le gusta escuchar de Dios y yo le hablé de esa lectura ahora es el turno de nosotros yo le compartía es el turno de nosotros de evangelizar también a los abuelitos a las abuelitas porque muchas veces los hijos las hijas no quieren los hijos los matrimonios jóvenes o personas que están viviendo en unión libre que tienen sus hijos pero que están jóvenes no quieren enseñarle la palabra de Dios los caminos de Dios a sus hijos pero la abuelita ella todavía trae esa fe que dice San Pablo todavía trae esa fe bien infiltrada en el corazón y entonces podemos usar nuestros abuelitos para que para que le hablen a los nietos para que los evangelicen si no podemos llegar a esas familias allá adentro allá están las abuelitas que si lo pueden hacer cuantos de ustedes no miran muchas horas el celular hagan un mensaje por whatsapp pónganselo ahí enfrente mucha gente se toma tantas fotos pues pónganlo ahí enfrente hagan un mensaje pregúntenle a Dios como lo tienen que hacer para que sea conciso pequeñito y conciso mándenlo miren cuando cuando estaba la pandemia que no nos dejaban venir a misa ni nada de eso yo hacía esto lo que sabía yo de tecnología casi no sé nada pero yo hacía este videos chiquitos de lo que me permitía simplemente el facebook y yo los mandaba allá para México y así lo empezaron regando y regando y regando empecé con nueve personas que se los mandé y un día me puse a preguntarle a las personas porque después me decían que si lo podían pasar a fulana a fulana a fulana después teníamos como 500 personas evangelizando por el whatsapp por un mensajito tan pequeñito así de chiquito pero tenemos que mirar reflejado en nuestro corazón en nuestra vida verdaderamente los dones que Dios vino y te depositó a ti a través del bautismo si estás pensando que te los dieron en la renovación carismática mis hermanos mis hermanas ya los tenías solamente como dice la palabra de Dios te los está reavivando y es lo que nos pide San Pablo que reavivemos esos dones que recibimos cuando nos confirmaron que nos impuso nos impusieron las manos ahí están ahí tú los recibiste todos tú los tienes todos entonces no podemos decir que oh yo no soy predicador yo no puedo estar allá mis hermanos cuando yo voy al gimnasio y yo no soy predicador simplemente soy una persona que le ha dicho que sí a Jesús y que no voy y les digo ay miren que yo no nada de eso yo al llegar a esos jóvenes lo único que quiero es que se sientan en confianza y que puedan tener un momento para recibir el mensaje que Dios les está mandando en ese momento y allí todos ustedes lo pueden hacer no tienen que estar enfrente de nadie ni en quien no se ha sentado con un extraño a platicar todos siganlo haciendo pero utilicen ese poder del Espíritu Santo que han recibido ustedes cada uno de ustedes úsenlo cada uno para poder dar un mensaje de vida donde haga sentir ya sea joven sea viejo sea de mi edad porque yo todavía estoy jovencito como la ven así también así como yo pueden venir a mí y hacerme sentir que Dios tiene un pedacito de gloria para mí ese pedacito de gloria está separado para mí ustedes lo pueden hacer miren hay veces que yo me he sentido como les compartí hace un ratito me he sentido triste me he sentido decaído me he sentido que ya quiero tirar la toalla pero siempre ha habido alguien que ha usado Dios y cuando menos recuerdo llega ese mensajito llega este como le nombran esas cosas que sacan ahí de este mensajes espirituales que sacan del internet todas las cosas y a veces no les miento pero cuando llegan esas cosas a mí esos mensajes a mí yo los siento verdaderamente Dios porque varias veces hasta lágrimas me han sacado porque cuando yo los leo Dios me está hablando a través de esa persona y todos lo pueden hacer todos lo podemos hacer ahí no podemos decir que nadie tiene un teléfono úsenlos para bien úsenlos para evangelizar úsenlos para darle a saber a cada quien a todas aquellas personas que ni siquiera se dan cuenta que puede haber alguien que les puede mostrar ese pedacito de la gloria de Dios en su vida eso es nuestra tarea y Dios viene hoy a motivarnos a motivarnos y hacernos saber hacernos saber al renovarnos otra vez nos hace saber al renovarnos al que al renovarnos otra vez que ese pedacito de cielo en el nombre de Cristo tú se lo puedes ofrecer a cualquier persona que tú quieras y ahora ya lo sabes ya sabes como poder llegar a una persona sin ni siquiera decirle yo vengo de la iglesia sin ni siquiera decirle yo conozco de Dios sin ni siquiera decirle yo soy un grupo de oración sin ni siquiera decirle yo soy intercesor intercesor yo soy predicador no tienes que decir nada de eso porque todo lo que quiere Dios que diga lo va a decir a través de ti solamente déjate llevar por ese mensaje de Dios deja que él te mueva y él va a hacer contigo con tus labios con tu mente con tu corazón lo que él tiene pensado para esa persona amén un fuerte aplauso a Cristo porque él es el que vive mis hermanos él es el que está entre nosotros él es el que viene y se quiere quedar aquí con nosotros él es el que viene a renovarnos como dice San Pablo les invito y esa invitación esa palabra que se les quede bien grabada en su corazón les invito a renovar los dones que Dios les ha dado que hermoso sería mis hermanos que todas las parejas todos los servidores caminaran juntos que se motivaran empezaron y pueden hacerlo pueden empezar a motivarse uno al otro a estar aquí los dos sin fijarnos sin sin juzgar como es mi esposo como es mi esposa pues todo el que se sienta libre de culpa que tire la primer piedra lo que tenemos que hacer ahorita es mucho trabajo unión unirnos en esos mismos dones en esos mismos espíritus en ese mismo espíritu de Dios como pareja podemos empezar pero es muy difícil yo me recuerdo es muy difícil seguir adelante cuando uno solo estira yo me recuerdo cuando mi esposa ya andaba en el grupo de oración y yo no quería nada con con estas cosas porque no sabía yo yo no conocía yo le decía no es que ahí va puro protestante por eso andas allí a mi mi madre me dijo me enseñó una fe y yo me quedo en esa fe ese era mi pensamiento y para ella para ella era muy difícil seguir sola por eso es tan importante motivar a tu pareja a que esté aquí aquí en este lugar en las enseñanzas muchas parejas están en la misa pero en la misa no nos van a explicar lo que se explica en estos grupos de oración porque allá hay unas normas que se tienen que seguir como decía el padre hoy hay normas y aquí somos libres tenemos la libertad de poder predicar lo que el señor nos está dando es la diferencia es como la música un día este por ahí escuchaba que hay hay alabanzas que no se deberían tocar aquí en la iglesia tenemos que tener bien claro que la misa los cantos son litúrgicos los cantos son otros son diferentes en la misa ni siquiera deberíamos de aplaudir pero en el grupo de oración todo lo que guste saber entre a la palabra de Dios busque ahorita toda la información ahí en su cuadrito en su mano ahí está todo lo que puede hacer y lo que no puede hacer el grupo de oración en la iglesia un día me dijeron es que esas canciones así así y yo les decía mi respuesta esta es yo creo que va a ser para siempre que es lo que quiere Dios de ti cuando cuando tú estás que no conoces de Dios ni de nada nada de las cosas de la iglesia que tú estás hecho una basura como llegamos muchos como su servidor yo no sé tú como llegaste pero yo así llegué hecho una basura que Dios quería que renovara que cambiara mi vida pues es lo mismo que se puede hacer ojalá y pudiéramos cambiar toda la porquería de música que afuera ahorita que los jóvenes están escuchando es una porquería así como como su servidor era antes antes de conocer de Dios una porquería entonces si hay fundamentos para poder cambiar todo lo que antes era malo para hacer lo bueno me doy a entender Dios es lo que quiere Dios es lo que quiere que cambiemos todo lo que está mal para ir haciendo lo bueno Dios ya les dejó una recomendación mis hermanos la familia es muy importante si queremos seguir en un ministerio que no nos canse que no nos agobie que no nos haga sentir yo ya no quiero seguir más que no nos haga sentir que yo ya no debo de estar allí tenemos que unirnos los dos recuerden que todo el que tiene el sacramento del matrimonio ya no son dos somos uno por eso cuando el esposo o la esposa decimos palabras y dientes uno al otro nos duele le duele a uno le duele al otro porque somos uno y así como uno que somos deberíamos de estar aquí hablen con cordialidad hablen con amor con sus parejas olviden todas sus cosas que se hayan hecho que se hayan dicho y vengan a los pies de Cristo unidos en ese amor en el amor que Cristo ha puesto en el matrimonio necesitamos esos matrimonios unidos para poder tener familias unidas para poder tener familias diferentes familias sin tanto dolor familias que no estén durmiendo allá en los parques necesitamos de esa clase de esposos de esposas que entendamos verdaderamente el significado del matrimonio que el hombre no por ser hombre se aproveche de la mujer ni la mujer por ser mujer quiera ser del hombre lo que ella quiera no cada uno tiene su lugar bíblicamente y el mismo San Pablo nos da esas instrucciones cuando nos habla del matrimonio agarremos la palabra de Dios miremos como debemos de ser cada uno perdonémonos aceptémonos como somos porque mientras no nos aceptemos vamos a mirar nuestra pareja acá enfrente y la vamos a querer quitar de allí de la oreja ¿por qué? porque si si mi pareja está aquí y ella está llena de Dios y si yo estoy allí en la banca y yo no estoy lleno de Dios yo voy a decir la carne mía va a decir está bien ¿a qué está haciendo allí? sáquenla de allí es el demonio que habla por mí nos dejamos usar por el demonio entonces yo les motivo a que se sienten esta noche los que estamos aquí tengan un momentito con sus parejas amense perdónense abrácense y que ese abrazo sea mutuo que ese abrazo sea de Dios hagan una oración antes de tener ese abrazo y lleguen a un acuerdo ¿para qué? para poder tener esa libertad para poder tener ese poder del Espíritu Santo que nos dio esos dones y poderlos llevar a cabo necesitamos esa unción en el matrimonio necesitamos esa unción en nuestra propia vida para tener la iniciativa de decirle al esposo a la esposa mira ven yo no quiero pelear yo no quiero alegar solamente te quiero decir que en Cristo Jesús yo te amo tanto te acepto así como tú eres y que juntos podemos hacer mucho que solos no podemos llegar lejos yo les aseguro que sus hijos se van a sentir tan felices si son felices ahorita van a sentir aún más si su pedacito de gloria está así chiquito ahorita van a sentirlo así de grande venir bajar sobre ellos ¿por qué? porque tienen una pareja de padre y de madre que siempre están buscando ese amor esa reconciliación para poder darles ese apoyo moral espiritual emocional a sus hijos cierren sus ojos mis hermanos creo que Dios quiere seguir hablándonos allá en nuestro corazón y vamos a dejar que Él nos guíe y cuando cerramos los ojos físicamente cerramos los ojos al mundo y dile Señor abre los ojos de mi alma porque con mi alma yo si te quiero mirar cierra mis ojos físicos porque no quiero que nada me perturbe porque en esta noche yo quiero aprender cómo yo puedo llevar una palabra que haga sentir a alguien que te necesita tanto que haga sentir que tu gloria puede estar sobre Él sobre ella dile te alabo mi Señor me abrazo a ti reconozco reconozco que yo no puedo hacer nada sin ti que sin ti estaría tan solo tan solo como es arena en el desierto más grande del mundo por eso yo te voy a decir mi hermano ahorita que escuches ese canto déjate llevar piensa que estás entrando a esta orilla de esa playa a ese cerro en lo más alto del cerro donde me mostraba el Señor que quería tener un momento conmigo a solas tú busques el lugar donde tú quieres ir donde tú quieres estar a solas con Él porque allí es donde Él va a venir contigo te va a abrazar te va a tomar te va a levantar te va a reavivar va a reavivar los dones que tú ya recibiste los dones que Él te ha confiado las órdenes que ya te ha dado escuche ese canto mi hermano de corazón no te cambio solamente amémonos de corazón No de rabia solamente Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga A su encuentre en el unido Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga A su encuentre en el unido ¿Cómo puedes orar? Si no amas a tu hermano ¿Cómo puedes orar? Si no amas a tu hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no está reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no está reconciliado Allí donde encontraste En ese lugar hermano, hermana Donde te encontraste con Jesús Lleva allí A tu esposo, a tu esposa Tal vez Si estás mal con alguno de tus hijos Llévalo allí Y tengan esa reconciliación espiritual Gózate Gózate con Él Con ella Con ellos Porque en medio de ustedes En ese lugar Que Él escogió Para reencontrarse contigo Solito, solita Él está allí en medio de ustedes Él viene Él viene a través A través A través de este canto A decirnos Que debemos De llevar ese perdón Que debemos De llevar ese abrazo Esa reconciliación Para que el día de mañana O esta misma noche Las palabras La oración Que te hagas por alguien Pueda ser escuchada Ponle en las manos De Jesús Allí donde estás En este momento Cada uno de esos problemas Que has tenido Con tu familia Porque si tú Construyes O reconstruyes Tu familia Nuevamente Tendrás una familia Fuerte Tendrás una familia Abrazada A los brazos De Cristo Jesús Donde se podrán Levantar Uno por su camino Para ir abriendo Abriendo Esos pedacitos De cielo Y hacerlos bajar A cada una De las personas Que sientan Que eso está Tan lejos Bendito y alabado Seas Jesús Gloria Alabanza A ti Te alabamos Señor Jesús Porque tú Estás obrando Señor Gloria Si hermano Siempre Siempre Dale la fuerza Señor Para perdonar Desde el corazón O pedir perdón Desde el corazón Al fin Que nadie Somos perfectos Todos hemos fallado Unos de una manera Otros de otra Pero todos Hemos fallado Bendito seas Jesús Gloria Alabanza A ti Señor Jesús Gloria A ti Señor Bendito y alabado Sea Señor Gloria Gloria Alabanza A ti Señor Bendito Sea Señor ¿Quién Soy Yo Señor Para que me Ames De esa manera ¿Quién Soy Yo Señor Para que Higas Preferido Venir Aquí Conmigo En este Momento Y quedarte Estos Instantes Conmigo En medio En medio De mi Esposo Mi Esposa De mi Familia Siendo Yo Tan Pecador Tan Pecadora Pero Tú Eres Tan Justo Señor Que Parte De la Justicia Es Esa Amar Y Enseñarnos Amar Al Que Nos Ha Ofendido Dite Alabado Sea Señor Gloria A ti Señor Jesús Te voy a pedir Que te pongas De pie Hermano Ponte De pie Si tú Puedes Levanta Tus brazos En ovación A Dios Y recibe Recibe La gloria Que Dios Quiere mandar A ti A tu Familia Bendito Sea Señor Jesús Bendito Sea Señor Gloria A ti Señor Bendito Sea Bendito Seas Jesús Gloria Alabanza A ti Señor Jesús Bendito Seas Señor Jesús Si Señor Bendito Seas Señor Jesús Bendito Seas Jesús Gloria A ti A ti A ti Señor Jesús Bendito A ti A ti A ti Bendito A ti A ti Bendito A ti A ti Señor Bendito Bendito seas Señor Jesús, bendito seas Señor Jesús, dale gracias a Cristo Jesús, dale gracias al Señor, dile Señor te doy gracias, te doy gracias porque en ese día he sentido tanto tu presencia, porque en este día he sentido tu mano, he sentido tu abrazo y con eso yo me quiero ir hoy a mi casa, con esa presencia tuya yo la quiero llevar hasta mi casa, dale un fuerte aplauso a Cristo, quien vive, no se oye quien vive, a su nombre, a su pueblo y a María, Gloria a ti Señor, bendito seas Señor, que Dios les bendiga, que Dios se vaya con cada uno de nosotros en esta noche y que pongamos en práctica ese amor, esos dones, ese revivamiento que Él quiere hacer en cada uno de nosotros, amén, Dios les bendice.